Esta canción habla de mucho desamor, no cualquiera y ya sabes a qué me refiero Venga Estás entrando, estás entrando en la dimensión de, en la dimensión de El Team Suicida Que te lo crea tu madre, yo no te creo nada, me estabas engañando, quién sabe desde cuándo Pero todo en la vida se paga, todo en la vida se paga ¡Espinoza! ¿Qué mal te es? Ya no sé qué hacer Sin mí Somos acción de reventar tus sentidos ¿Y dónde están los tragos que quiero tomar? ¿Dónde están mariachi que quiero cantar? Team Suicida Estoy con otra en la cama, no sé ni cómo se llama, ¿por qué no le pregunté? Producciones Anesca Figuera Yo te voy a hacer que cojas las maletas y lo dejes Yo te voy a hacer que cojas las maletas y te alejes Solo mándame un directo Y cuadramos el encuentro Sin temor y sin complejos Y sin complejos ¡Latón! Vamos contra todo Vamos contra todo Y contra toda Team Suicida Ella no merece Que llore en su cara No le ruegue mucho Deje que se vaya Mientras más le siga Demostrando amor Más va a despreciarlo Ellas así son Deme un buen consejo Que lo necesito Porque tengo miedo A quedarme solito Si se queda solo Va a ser porque quiere Porque en este mundo Sobran las mujeres Pero como ella Difícil será De esas hay montones Y ya no sufra más Yo lo aprecio mucho Porque usted es mi amigo Pero ella no sabe A quién ha perdido ¿Y dónde están los tragos Que quiero tomar? ¿Dónde está el mariachi Que quiero cantar? Y si no reacciona Con esta canción Es porque de piedra Tiene el corazón Estaba esclando Estaba esclando Estaba esclando Michael Rees Michael Rees Special Edition Team Suicida Del Caraudio Pero como ella Difícil será De esas hay montones Y ya no sufra más Yo lo aprecio mucho Con esta canción Es porque de piedra Tiene el corazón Amor ¿Dónde anda? El equipo Caraudio Más asesino Más asesino ¿Qué mal te ves? Team Suicida Sin mí Juan Juan Francisco Ya sabes Que lo tuyo No es el maldito orgullo No finjas más Mi amor ¿Qué mal te ves sin mí? Con ese amor fingido Lo que tú preferís Ya no está junto a ti ¿Qué mal te ves? Producciones Anesca Figuera Sin mí Me lo dijo mi abuelo Regálale un pañuelo Porque te va a llorar Team Suicida Que mal te ves sin mí Ni con tu nueva vida Tu pensamiento olvida ¿Qué estás haciendo ahí? Que mal te ves sin mí Con un trago en la mano Y en la otra el fulano Sé que te vale mi opinión Pero te ves muy mal Sin mí El arte de mezclar No es para todo el mundo No es que me importe tu vida Ni a ti te importa la mía Pero qué mal te ves sin mí Excesión Excesión Michael Ruiz Special Edition El único creador El único creador Del team Suicida La raza Asesina Dale guaya ¿Qué mal te ves sin mí? Durmiendo con el tonto Que vas a dejar pronto Las cosas son así Qué mal Qué mal te ves sin mí Ni con tu nueva vida Tu pensamiento olvida Qué estás haciendo ahí Qué mal te ves sin mí Con un trago en la mano Con un trago en la mano Y en la otra el fulano Para ti Acá entre nos Lloré con dos Así me pongo Desde tu maldito adiós Hice pucheros Con los primeros tequilas Que me tomé Vieron las diez Pero después Vieron las once Y te maldijo otra vez Como a las doce Perdí la pose Y estuve a punto De correr detrás de ti Llegó la una Y por fortuna De dos a tres Quedé inconsciente Y me dormí Pero a las cuatro Lloré otro rato Y me puse descortés Dieron las cinco Y este domingo Me hiciste falta Otra vez Y no canto Porque se compara Canto para desahogarme Wilson El diseñador gráfico Wilson Como a las doce Perdí la pose Perdí la pose Cinco Y este domingo Y este domingo Me hiciste falta Otra vez Con más música mezclada Solo para ti El team Suicida Estoy Estoy No juega Con otra en la cama Se ve tan linda En pilla Se me antojó ser infiel Con tequilas En la paz Disfrutaré mi venganza En este cuarto En este cuarto de hotel Ella será mi trofeo Que les valga Si estoy feo Eso no me detendrá Le voy a tapar la boca Porque si la vuelvo loca Seguro lo expresará Estoy Con otra en la cama No sé Ni cómo Se llama Porque No le pregunté Pero de hoy En adelante Le pongo El nombre De amante Anoche Anoche La bauticé Estoy Con otra En la cama Y vaya Que son Adán Más Más Refina Que tú Están El sello Universal De moda Los cuernos En los noviazgos Modernos Ya te copié Esa virtud Aquí hay Trayectoria Y profesionalismo Aquí tienes La única Alternativa Para tu rumba El 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 Suicida Estoy Con otra En la cama No sé Ni cómo Se llama Porque no Le pregunté Pero de hoy En adelante Le pongo El nombre De amante Anoche Anoche La bauticé Estoy Con otra Con otra En la cama Y vaya Que es una dama Más refinada Que tú Están De moda De moda Los cuernos En los noviazgos Modernos Ya te copié Esa virtud Team Suicida Aunque andas Con él Yo soy El amor De tu vida Y lo sabes A lo mejor Tiene plata Pero sé Que no te mata Esas ganas De Correr A mis brazos Pa' que te haga Eso que te gusta Tanto Fuiste mía Todo el año Ni de este Tiene el tamaño Que te provoca Placer Porque como yo Lo hacía Todavía Nadie Te lo hace Y apuesto Que aún no nace Quien te hace Enloquecer Como yo Te enloquecía Siempre Que te hacía mía Si te deja Con las ganas Porque no cuadramos Algo Y nos volvemos A ver Porque ese mal No es hombre Que merezca Una mujer Yo te voy a hacer Que cojas Las maletas Y lo dejes Yo te voy a hacer Que cojas Las maletas Y te alejes Solo mándame Un directo Y cuadramos El encuentro Estableciendo Michael Ray Special Edition El DJ Edición especial No mames Porque como yo Lo hacía Todavía Nadie Te lo hace Y apuesto Que aún no nace Quien te hace Enloquecer Como yo Te enloquecía Siempre Que te hacía Mía Si te deja Con las ganas Porque no cuadramos Porque no cuadramos Algo Y nos volvemos A ver Porque ese mal No es hombre Que merezca Una mujer Yo te voy a hacer Yo te voy a hacer Que cojas Las maletas Y lo dejes Yo te voy a hacer Que cojas Las maletas Y te alejes Solo mándame Un directo Y cuadramos El encuentro El show Que estabas esperando El show Comenzó Elevando tu temperatura Con efectos destructores ¿Dónde andas? El team Suicida Se te va a notar Y te van a preguntar ¿Qué pasó con él? Porque no ha llegado Y tú les dirás Con la voz quebrada Hemos terminado Se te va a notar El dolor En tu mirar Y querrás aparentar Que no está pasando nada Se te va a notar Que después de mí Ya no puedes Ya no puedes Volver a empezar Y vas a querer volver Para hacer Lo que un día fuimos Porque extrañarás Esos besos Que nos dimos Pero cuando yo Digo que ya no Voy a regresar No lo vuelvo No lo vuelvo A meditar Y querrás volver Para ser Mejor amante Seamos realistas Ya no eres importante Yo tengo palabra Yo soy ese perro Que se muerde Cuando ladra Y no canto Porque sé No canto Para reclamarte El espectáculo Diferente y creativo El espectáculo Fascinante De Venezuela Ya todos saben De quién se trata El Team Suicida Y vas a querer volver Para hacer Lo que un día fuimos Porque extrañarás Esos besos Que nos dimos Pero cuando yo Digo que ya no Voy a regresar No lo vuelvo A meditar Y querrás volver Para ser Mejor amante Seamos realistas Ya no eres importante Yo tengo palabra Yo soy ese perro Que se muerde Cuando ladra Yo tengo palabra Yo soy ese perro Que se muerde Cuando ladra De Ciudad Guayana Estado Bolívar Suena para ustedes Suena para ustedes El Team Suicida Del Caraudio La raza Asesina Producciones Anesca Figuera Memes Mix Vagina Y Tequera Tomando ando Por tu culpa Porque tu recuerdo llega Y te empiezo a echar de menos Y cuando menos lo espero Alguien pone tu canción Y se me parte el corazón Sin suicida Tomando ando Como no voy a tomar Si a mis brazos nuevamente Ya no quieres regresar Literal me estoy muriendo Contigo quiero volver Tengo un sueño en esta vida Y es el de volver Y es el de volverte a ver Tomando ando Porque mi vida sin ti No tiene valor alguno Desde el día que te perdí Literal me estoy muriendo Y no te puedo olvidar A vivir sin tus caricias No me puedo acostumbrar Tomando ando No más porque Te sigo amando Team Suicida Me elegiste Al menos Para engañarme Me quisiste Pero no Llegaste a amarme De los muchos O pocos Que pretendieron Conquistar tu corazón Yo me cuento Entre alguno De esos locos Entre alguno De esos tontos Que perdieron La razón Pero no No cualquiera Tuvo el gusto De tenerte Ni el disgusto De perderte No, no cualquiera Disfrutó tu hermoso cuerpo Cuando estaba En primavera No cualquiera No cualquiera No cualquiera tiene historias A tu lado No cualquiera le ha tocado ser Tu juego Y aunque me has Abandonado Me puedo considerar Afortunado Y aunque no estoy A tu lado Fue un placer Para desahogar Para desahogar El Team Suicida Del Carauro Me vas a recordar Lo decreté Cuando te fuiste Cuando te fuiste En la separación No te perdí No te perdí Tu me perdiste Jamás te irá mejor Como te fue Entre mis brazos No hay gente No hay gente Como yo Tu sabes bien Que soy escaso Me vas a recordar En el altar Con tu vestido Tendrás que aparentar Que eres feliz Con tu marido Me vas a recordar Me vas a recordar Por incluir En tus fracasos No hay gente Como yo Te lo advertí Que soy escaso Me vas a recordar Cuando llorar Sea tu lenguaje Tristeza y decepción Te llevarás En tu equipaje Me vas a recordar Me vas a recordar Al intentar Rehacer Tu vida Mientras que yo le doy A un nuevo amor La bienvenida Con más espectáculo Con más creatividad Con más poder El equipo Caraudio Más asesino Ojalá que puedas Caminar del brazo De ese pedazo De tonto que enseñas Ojalá que puedas Decirle te amo Y que no le digas Como yo Como yo Me llamo Ojalá que puedas Ojalá que puedas Empezar de ser Aunque esté un tercer Hablando de mí Ojalá que puedas Porque si no puedes Volverás por todo el amor Que te di Que te di Que puedas Que puedas Que puedas Que puedas Que puedas Emprender el viaje Y que en tu equipaje No me vaya yo Ojalá que no Porque si me voy El tiempo de vida Se fue Se fue al carajo Ya ando en las nubes Ya no estoy volando bajo ¿Qué se me pasa? ¿Qué se me pasa? Este amor Que se te apuró una payasa No soy el mismo Ya ando cambiando Al otro yo Que se anda Suicidando Pero ya no Ya no Ya no te amo Ya no te amo Ya eres pasado Voy a olvidar Esos momentos a tu lado Vas a extrañarme Te lo aseguro Cuando no tengas Cuando no tengas Ni pasado Ni presente Ni futuro Wilson Muñoz El diseñador gráfico Para que veas rostro Arte extremo Producciones Anesca Figuera Memes Mix Tu página minitequera El team Suicida Del caráudio Ya no te amo Ya no te amo Ningún traguito Sos pensando en tu persona No he de aferrar No he de aferrarme Ya no he de aferrarme A una maldita relación Que no funciona Ya no te amo Ya eres pasado Voy a olvidar Esos momentos a tu lado Vas a extrañarme Te lo aseguro Te lo aseguro Cuando no tengas Cuando no tengas Ni pasado Ni presente Ni futuro Que se me pasa Ese amor Que me mandaba Pa' tu casa No tenemos que ver Con nada ni nada Te lo dije Me hizo llorar La letra Venimos Recargado De la canción Cuando cantaba Para ti Salud Le dije a todos Los que me vieron Llorar Por ti No soy de las personas Que habla mucho De su vida Personal Pero quería decirles Que desde que no estás La estoy pasando mal Por culpa del mariachi Por acompañarme Esa canción Que me consume Por culpa del mariachi Por acompañarme Esa canción Que me resume Perdí la compostura Con la botella De alcohol Que me tomé Por culpa del mariachi Porque me acompañaron Tu canción Y te extrañé Ay Colombia Como te quiero Canto 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 Para desahogar Causante De los más altos niveles De euforia En el público juvenil De toda la geografía Nacional Por culpa del mariachi Por acompañarme Por acompañarme Esa canción Que me consume Por culpa del mariachi Por acompañarme Esa canción Que me resume Perdí la compostura Con la botella De alcohol Que me tomé Por culpa del mariachi Por culpa del mariachi Porque me acompañaron Tu canción Y me doblé Activando tus neuronas Estremeciendo tu cuerpo Que no tenía señal Team suicida Que no me ponga mal Que no tome con calma Que porque tan insegur Yo te dejo Te lo juro Que no te entró el mensaje Y no es por culpa tuya La mala recepción Ahórrate la explicación Que te lo crea Tu madre Que te lo crea Tu madre Yo no te creo nada Me estabas Me estabas engañando Quien sabe Desde cuando Pero todo en la vida Se paga Todo en la vida Se paga Que te lo crea Tu madre Yo no voy a poder Me diste para abajo Y ya no Me vas a ver Tampoco Eres idiota Solo por placer Te dejaste Convencer Alguien te vio salir De ese maldito hotel Team suicida Infiel Y no canto Y no canto Porque sé Canto Para desahogar Que te lo crea Tu madre Yo no te creo nada Me estabas engañando Quien sabe Desde cuando Pero todo en la vida Se paga Todo en la vida Se paga Que te lo crea Tu madre Yo no voy a poder Me diste para abajo Y ya no Me vas a ver Tampoco Eres idiota Solo por placer Te dejaste Convencer Alguien te vio salir De ese maldito hotel Team suicida Infiel Infiel Me dejaste Que te amara Que te amé Como ninguna Infiel 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 Yo no sé Cómo le hice Pero te bajé La luna Infiel 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 Fuiste infiel F entitled No sé Para la luna Lo cúmpe Y ahora No sé Lo cúmpe Asi Lo cúmpe Profil Lo cúmpe